Hola, buenas tardes. Un nuevo logro internacional suma a Alexandra Escobar en su carrera deportiva. La pesista ganó la medalla de oro en el Panamericano Absoluto que se desarrolló en Miami. Solo entrenó dos meses y alcanzó el primer lugar. La ecuatoriana Alexandra Escobar ganó la prueba de su categoría en el Panamericano Absoluto de levantamiento de pesas que se realizó en Miami, Estados Unidos. La esmeraldeña levantó 94 kilos en arranque y 117 en envión para llevarse la medalla de oro. El evento es clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019 y representa un nuevo logro internacional para Escobar, quien quedó en cuarto puesto en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.